Buenos días distinguidos amigos 31 de mayo viernes 31 de mayo y como podemos apreciar continúa el río bajando sucio ayer continuaron los aguaceros en las zonas montañosas de río san juan en playa grande ahorita estaremos subiendo videos donde pudimos ver una gran cantidad de agua que estuvo cayendo en las montañas de playa grande bajando fuertemente las cañadas y obstaculizando el tránsito y dejando escombros y tumbando árboles eso fue anoche aquí en esta zona vemos que continúa bajando ese puente que está allá en las rayas amarillas ese puente y bueno continúa pues el río el tablón aquí de san juan bajando sucio puede ser que antes de ayer otra santiel me parece fue que estuvimos observando las mismas mismas condiciones se estaba limpiando allí pasamos estaba limpiando pero con las lluvias de ayer volvió otra vez a ensuciarse así que estas son las condiciones este viernes fin de semana 31 de mayo del año 2024 javier ferrer de san juan república dominicana siga suscribiéndose para más